Pues quiero iniciar primeramente recordándoles porque el día de ayer con tanta plática que traíamos con el tema de las compras, el proyecto de un abrazo al día y te digo que te quiero. Ese proyecto está padrísimo porque además ahorita que vienen las fechas decembrinas, pues nos abrazamos con más facilidad. Pero aquí el punto es precisamente que en la familia poco a poquito vayamos dándonos cuando menos un abrazo a todos los integrantes de la familia. Cada uno de nosotros y decirnos te quiero. Si queremos platicar más está padrísimo, si queremos darnos más abrazos pues está todavía más bonito, pero mínimo un abrazo, vamos a ir de a poquito porque muchas familias, muchas personas, muchos amigos del programa nos han compartido que no se abrazan en sus familias, que no tienen esa costumbre, incluso hemos tenido por ahí noticias de chicos que salen de su casa a buscar novios tempranamente o de repente se van de la casa porque sienten esa falta de cariño y de apoyo, pues que es tan importante que sintamos todos los seres humanos ese apapacho sabrosísimo que debemos darnos y que por ahí los terapeutas y los expertos dicen que creo que son mínimo 12 al día, vamos a darnos cuando menos uno cada día y reforzar esos lazos de la familia, de cariño, que seguramente está ahí el cariño y el amor, nada más hay que demostrarlos. Yo los invito a que formen parte de este proyecto. Un abrazo al día y te digo que te quiero. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo en www.radiomujer.com.mx y nos pueden llamar al 36 47 18 83 y al 31 22 11 90. Llámenos, coméntenos porque el día de hoy vamos a platicar un tema que es de repente un tema tabú y de, pues que causa un poquito de susto cuando lo platicamos, ¿no? Que son las enfermedades mentales. Para ello estoy aquí con tres expertas en la materia. Quiero presentarlas a todas ellas. Son Sara Valenzuela López, que es la directora general del Centro Humanamente, ¿verdad, Sara? Sí, Vospro Salud Mental Jalisco o conocido mejor como Humanamente. Perfecto, pues bienvenida. Tu vida tiene valor. Tenemos también aquí a Verónica Villarreal Castañeda, que es trabajadora social. Sí, buenas noches. Bienvenida. Y tenemos también a la doctora Rosa María Vega. Bienvenida a Tu Día Tiene Valor. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Pues este tema de las enfermedades mentales, ahorita antes de iniciar el programa empezamos a platicar. Ya saben que aquí la plática siempre se pone muy sabrosa. Y bueno, pues qué importante que pongamos atención porque a veces creemos que esas enfermedades son cosa de otras ciudades, de otras familias muy lejanas, muy complejas, no nos pasa a nosotros, pero hay síntomas muy sencillitos que debemos atender y no debemos dejar pasar porque esos pueden ser el inicio de una situación un poquito más complicada. Primeramente me gustaría preguntarle a la doctora Rosa María, ¿qué opinas de este proyecto de un abrazo al día? Y te digo que te quiero. Bueno, me parece una medida muy eficaz que yo la recomendaría también ampliamente porque es cierto, debemos demostrar cotidianamente nuestro afecto, ¿sí? Con palabras, con besos, con abrazos, ¿sí? Yo creo que la cuota de un abrazo al día se me hace a mí bajita, ¿no? Pero cuando menos. Exactamente. Si lo podemos hacer, pues a hacerlo. Este, esta terapia de abrazos no es dañina para la salud, todo lo contrario, si podemos excedernos es todavía mucho mejor. Así es que vamos avanzando con este proyecto. Y para entrar en materia, pues vamos a preguntarle primeramente a Rosa María, ¿cómo podemos nosotros detectar, Rosa María, así como de a poquito, en lo sencillo, que tenemos el inicio de una enfermedad mental? Que ahorita me nos vas a decir cuántas son y de qué tipo son y todo este asunto porque quiero que nuestros queridos amigos sientan que de repente, bueno, este síntoma como que más o menos lo traigo por ahí yo o lo siento por ahí en la familia. A ver, platícanos. Bueno, para detectar las enfermedades mentales tenemos que tomar en cuenta que las enfermedades más frecuentes en el terreno mental son dos. En primer lugar es la depresión y en segundo lugar todo lo que tiene que ver con los trastornos de ansiedad. De ansiedad. ¿A qué le podemos llamar un trastorno de ansiedad, por ejemplo? Un trastorno de ansiedad es una enfermedad que se va a caracterizar porque la persona se va a sentir de repente amenazada, tensa, preocupada, atemorizada. Y al sentir eso en su cerebro automáticamente se van a disparar ciertas alertas y entonces a nivel de su cuerpo físicamente también va a presentar alteraciones de tipo físico dependiendo de ciertos sistemas en el cuerpo. Por ejemplo, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, de tal manera que la persona está ansiosa, temerosa y también puede sentir dificultad para respirar, aceleración del corazón, lo que se llaman taquicardias, sudoración. Entonces, es un componente tanto mental como físico porque se alertan todos los sistemas de alarma en el cuerpo. La ansiedad de hecho es una señal de alerta que nos prepara para prepararnos, ya sea para enfrentar la situación o para huir. Ay, Rosa María, no sé por qué sentí como ciertas pedradas aquí. Como dicen, como pasos en la azotea. Como pasos en la azotea con tantos síntomas y tanta cosa. Pues sí, es que el estrés, toda esta situación que traemos, depresión de trabajo y cosas así nos traen. De repente, falta de respiración, ¿verdad? Este, taquicardia, sudoración en las manos. Y de repente esas cosas decimos, ay, como que ando nervioso, ando estresado. Pero ese es un síntoma de que puede avanzar una situación. Así es, que se puede hacer cada vez más crónico y se puede grabar. Se puede grabar. Bueno, pues yo los invito a que participen con sus dudas en este programa tan interesante, con sus comentarios acerca del proyecto de Un Abrazo al Día y te digo que te quiero. Les recuerdo nuestros teléfonos 3647-1883 y 3122-1190. Tenemos también un teléfono celular que ahorita le voy a pedir a Charo que me recuerde cuál es, porque no me acuerdo, para que nos manden sus mensajitos. Vamos, vámonos rapidísima a un corte, no se vayan, estamos en Tu Vida Tiene Valor. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Encantada de recibir sus llamadas telefónicas, está Sara, la señora Gómez, que nos está compartiendo. Me dice, me gustaría que terminando la entrevista, las invitadas se comunicaran conmigo. Sara, pues yo creo que sí es posible, porque ahorita precisamente, perdóname señora Gómez, está con nosotros aquí Sara Valenzuela López, que es la directora general de este centro. Platícanos un poquito, por favor, Sara, de qué se trata este centro y cómo están apoyando a las personas que estamos padeciendo de situaciones que a veces pasamos por alto, pero que son ya síntomas de un problemita que puede llegar a ser un trastorno mental. Sí, claro que sí. Gracias, primeramente, por invitarnos, Liliana. Estamos muy contentos de poder hablar humanamente y ofrecer los programas y servicios que tenemos. Póspro Salud Mental Jalisco, conocido como Humanamente, está ubicado en Aurelia Ortega 531. Damos los teléfonos. La misión de Humanamente es apoyar concursos psicoeducativos a las personas que padecen enfermedades mentales y a sus familiares, es importante esta parte, para darle las herramientas para mejorar su calidad de vida. Y trabajar eliminando el estigma y la discriminación y ofrecerles y apoyarlos para que tengan una reinserción social y laboral. Es importante aquí nombrar esta parte de que tanto los familiares como los pacientes tienen que tomar cursos, estos cursos que les dan las herramientas y les dan conocimiento de qué es la enfermedad mental, qué le está sucediendo a su cerebro, cómo detonó la enfermedad, para qué sirven los medicamentos. Es una forma de que cada una de las personas entienda qué le está sucediendo. Y salga adelante, sepa manejar su enfermedad y esto le va a ayudar a evitar crisis, hospitalizaciones y llevar una vida mucho más tranquila y de mejor calidad. E involucrar a los familiares que ellos también estén apoyando en esta parte y que la persona que padece la enfermedad mental, pues también sea responsable de su rehabilitación y de su bienestar. Qué interesante, qué bonita labor. Como muchos de los proyectos que surgen en la sociedad con el afán de ayudar a nuestro prójimo, surge esta asociación también de una situación de una familia que quiere ayudar precisamente. Es muy importante porque esto que mencionas del estigma social, de repente es un señalamiento muy fuerte el que tenemos cuando una persona dice es que tiene una enfermedad mental. Cuando nos acaba de decir ahorita, por ejemplo, Rosa María, que sencillamente la ansiedad, ¿sí? Es ya un síntoma, un trastorno que nos puede llevar a avanzar en una enfermedad mucho más grave. Entonces, hay que detectarnos y algo que, bueno, siempre les comento, a lo mejor van a decir que les echo siempre el rollo, como que nosotros autoevaluarnos un poquito todas las noches y decir esta conducta que tuve el día de hoy o que he estado repitiendo, creo que no es algo sano. Creo que debo ya tratarla, debo ponerle más atención. A ver, compártenos un poquito, Verónica Villarreal. Tú eres trabajadora social del centro. ¿Cuál es tu labor aquí en el centro? Bueno, yo ahí inhumanamente soy el primer contacto con las personas que llegan, que hablan por teléfono, ya sea para pedir información y que también a veces acuden ahí a humanamente. ¿Por qué? Bueno, porque estaban cerquitas o porque quisieron llegar ahí con nosotros para conocer el lugar y tener el contacto personal. Y a mí me gusta más que lleguen ahí a humanamente porque yo hago una pequeña entrevista. Y bueno, y veo las necesidades que están teniendo o la problemática que están teniendo tanto la familia como la persona que vive con el diagnóstico. Porque a veces llega la familia sin la persona que tiene el diagnóstico o a veces llegan ellos, las personas que viven con el diagnóstico a veces no tienen apoyo de la familia. Recuerden a humanamente para ver qué se le puede ofrecer a ellos. Porque, bueno, salen porque estuvieron internados, porque están llevando tratamiento, porque no saben qué diagnóstico tienen, porque están teniendo síntomas. Entonces llegan a buscar ayuda. Y yo los dirijo, los guío y les comento, pues, que sobre las consultas, sobre los cursos, sobre los grupos de apoyo. Y eso es lo que yo hago ahí humanamente, aparte, bueno, de que es la coordinación de la logística sobre los cursos. Los cursos que es, para las personas que viven con diagnóstico, es el curso de Tierra a la Vista. Este es un curso que es de 12 sesiones, 14 sesiones, y es una vez por semana. Se abren dos cursos por semana, ya sea los martes o los miércoles. También el curso, que es para la familia, es el curso de familia a familia. Y es un curso que es, ese sí, es de 12 sesiones y es una vez por semana. Y en este curso son, se abren tres cursos a la semana. Los martes, los miércoles y los sábados, con diferente horario. Muy bien. Aquí lo importante, Verónica, es que las personas que sientan que hay un problemita con ellos mismos o con algún familiar, se acerquen a humanamente para que los puedan apoyar, los puedan encauzar. Muchas veces estamos tomando algún medicamento que nadie nos recetó, o estamos yéndonos por algún tipo de sustancia, que también puede pensarse que está haciéndonos sentir relajados, pero está agravando el problema. Vamos a darles primeramente los teléfonos, que son el 3642-8387 y el 3817-4088. En un ratito más los vamos a repetir para que estén preparados para anotarlos. Y bueno, vamos a continuar con este tema, porque realmente hay muchas llamadas. Estoy viendo a Charo, que está toma y toma nota, pero vamos a continuar con ese tema, Rosa María, porque qué tipo de enfermedades son las que pueden llamarse así. Aquí estoy viendo en su folleto que dice esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad y todos estos trastornos obsesivo compulsivo. Ayer hablábamos de las compras compulsivas, por ejemplo, trastorno depresivo mayor. ¿A partir de qué edad están iniciando situaciones de este tipo con las personas últimamente? En la mayoría de los trastornos mentales de las enfermedades que tú acabas de mencionar, se presentan por lo general en personas jóvenes. O sea, no son enfermedades que se vayan a presentar en viejitos. Para viejitos tenemos la demencia y con esa ya nos quedamos, porque para qué queremos más. Pero en la depresión, en la ansiedad, en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar, en los trastornos de la personalidad, donde está incluido el trastorno límite. Y en los trastornos duales también, que son todo lo que tiene que ver con adicciones a sustancias y enfermedad mental, tenemos que la presentación de todas estas enfermedades corresponden a edades que van entre los 15 y los 30 años. ¿Verdad? En la adolescencia, en la etapa de adulto joven. A ver, en la adolescencia, ¿cómo puedo detectar que mi hijo tiene un trastorno mental? Bueno, los trastornos mentales, sobre todo los trastornos de ansiedad, se van a presentar desde la etapa escolar y en el adolescente. Los trastornos depresivos se van a presentar un poquito más adelante, entre los, en la, al término de la adolescencia y la etapa de adulto joven. Los trastornos como la esquizofrenia, que es el trastorno mental más grave en psiquiatría, ¿sí? Se va a presentar entre los 15 y los 25 años, ¿sí? Que es la enfermedad más grave. Claro. Por lo tanto, es importante saber detectar los síntomas precoces de esta enfermedad terrible. Nos está comentando y preguntando nuestro amigo Bernardo Vázquez, dice, si fuera yo un verdadero enfermo mental y vivo solo, ¿cómo me puedo dar cuenta de que tengo una enfermedad de este tipo? Bueno, Bernardo, yo creo que cuenta mucho el cómo te sientas tú, el cómo te comportes, la forma como está tu pensamiento, tus afectos, sus sensaciones, tus emociones. O sea, primero la persona se tiene que conocer bien para saber en qué área está desequilibrada o alterada o con fallas. O sea, digamos, un estatus de depresión, de tristeza o a lo mejor de excitación extrema puede ser también o a ver. Ya mencioné al principio lo que caracterizaba los trastornos de ansiedad, o sea, la hiperactividad, ansiedad, temor, amenaza, donde se disparan amenazas también a nivel de síntomas físicos en diferentes partes del cuerpo. Entonces, la gente que está con taquicardia, con ansiedad, con sudoración, con dificultad para respirar y con temores de que pase algo, generalmente va a tener un trastorno de ansiedad. Una persona que se sienta desanimada, desmotivada, insegura, temerosa, con problemas para comer, con problemas para dormir, con dificultad para tomar decisiones y que de repente las cosas que antes le gustaban dejan de gustarle, o sea, la incapacidad que poco a poco va a dejar de sentir como placer, generalmente la persona está usando con un trastorno de tipo depresivo. Bueno, espero Bernardo que esta pregunta haya sido bien respondida para ti. Yo creo que si nos diste muy buenas pistas y te agradezco muchísimo. Vámonos rapidísimo a un corte. No se vayan, estamos en Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Encantada con esta charla, que bueno, realmente hemos recibido sus llamadas y yo los invito a que pongamos muchísima atención en esos pequeños síntomas que de repente pueden ser un niño que está todo el tiempo pegado a lo mejor en juegos electrónicos. Puede ser, puede detonar alguna situación así, una situación de que siempre quiere estar. Ahorita los chicos realmente en exceso están metiéndose a los juegos electrónicos. Sí, incluso ya ha habido en otros países casos de chicos que se han muerto de estar jugando. Con la adicción que desarrollan. Exactamente. Entonces, lo podemos estar viendo papás como un paliativo, el tener al chiquillo con el tablet en la mano y para que no haga ruido y no estorbe, es un ratito ahí está. Pero le estamos propiciando que él después acuda a ese tipo de conductas y de fugas para evadirse. A lo mejor como si se estuviera tomando un caballito de tequila, como la señora que nos comentaba ayer la doctora, que bueno, de repente se dio cuenta que toda la semana tenía tomándose en la noche un caballito de tequila y se sentía muy a gusto. O sea, esas son cosas que hay que decir, bueno, esto no está bien. Por supuesto. ¿Verdad? Vamos a platicar un poquito de los jóvenes, de los chavos, de los adolescentes. ¿Qué está sucediendo en su entorno para que vayan avanzando con alguna enfermedad? Porque a lo mejor todos traemos un poquito, ¿no? Como dicen de... es un refrán que dicen, ¿no? De poeta. Tonto, poeta y loco. Loco, todos traemos un poco. Yo creo que sí. Pero, ¿qué va a pasar y qué sucede con los chicos en los que están ya pasándose de la raya? Y hay que poner atención. A ver, Rosa María, explícanos un poquito, por favor. Bueno, muchos jóvenes, quizás por estar estresados, desesperados, inquietos, pueden llegar a desarrollar conductas delicadas, peligrosas, que los pueden llevar a desarrollar adicciones. Por ejemplo, hemos visto en muchos estudios que muchachos y muchachas adolescentes o adultos muy jóvenes, estoy hablando entre los 18 o 21 años, están abusando cada vez más de sustancias tan nocivas como el cigarro y como el alcohol. Y generalmente lo hacen porque ellos son más o menos estresados o ansiosos. Y entonces el alcohol y la nicotina sabemos que en dosis pequeñas o moderadas actúan como tranquilizantes, como calmantes, como ansiolíticos. Esto quiere decir como frenadores de ansiedad. Exacto. Pero las dos sustancias son altamente nocivas porque en un principio el uso de las mismas puede llegar a desarrollar tolerancia, que es el primer paso para desarrollar una conducta adictiva. tolerancia, uso excesivo, dependencia y después ya sigue la adicción. Entonces ya se meten en otro problema muy serio los jóvenes. Y eso es alarmante porque cada vez vemos que va en aumento el consumo. Están fumando y tomando muchísimo tanto muchachos como muchachas. Fíjate que tienes toda la razón. En una ocasión yo les invité a mis queridos amigos que nos hacen favor de escuchar a que tuvieran una fiestecita en fin de semana sin alcohol. Para lanzarles el mensaje a los hijos y decirles, se pueden hacer reuniones y fiestas sin una gota de alcohol. Y nos divertimos igual y no pasa nada. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora los chavos antes de salir de casa ya se tomaron dos, tres copas y ya van avanzaditos al antro. ¿Verdad? Es como fiesta o reunión igual a tomar. Pero tomar en exceso. ¿Sí? Entonces papás, debemos poner mucha atención porque hasta la vida de los hijos está en juego en estas situaciones. ¿Sí? Sí. Estábamos hablando de cifras también. Ya tuvimos un invitado aquí que platicó del suicidio. Y vienen épocas precisamente en las que los índices de suicidios se elevan. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que en estas fechas navideñas tengamos estas tasas de suicidio tan elevadas? Bueno, en estas fechas navideñas, recordando que estamos en el otoño y en el invierno, también aumenta los padecimientos como la depresión. ¿Sí? En estas fechas precisamente, otoño e invierno, tiene mucho que ver con cambios estacionales, con la ausencia o con que, ausencia de luz porque el sol está más lejano. Bueno, entonces estamos en solecito para hacer unos intentos. Por supuesto, el sol es cálido. ¡Qué rico! De hecho, en las épocas de primavera-verano, en un trastorno también delicado y grave que se llama trastorno bipolar, también tenemos la otra fase de la enfermedad que es la manía. O sea, que la gente se pone como más hiperactiva, ¿me entiendes? Sí, hiperactiva. Entonces, está demostrado que sí hay alteraciones donde tiene que ver el efecto de la luz, ¿verdad? Que se aleja o se acerca más. A ver, platícanos un poquito, por favor, Rosa María, este trastorno límite de personalidad. ¿De qué se trata este trastorno? Bueno, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno delicado que muchas veces reviste gravedad y está incluido dentro de los trastornos de la personalidad. Todos tenemos una personalidad, todos tenemos una forma de ser, de actuar y de adaptarnos conforme a nuestras circunstancias. Las personas que van a tener un trastorno de personalidad van a ser incapaces de adaptarse. Entonces, van a tener siempre por lo mismo muchos problemas, tanto en lo personal, como en el terreno familiar, como en el terreno laboral. O sea, por lo general a los pacientes que tienen trastorno límite, y se llama así trastorno límite porque el paciente está bordeando, limitando con la locura. Tiene periodos en los cuales se psicotiza. Psicosis es sinónimo de locura. ¿Cómo que puede ser este síntoma para poder identificarla? La persona pierde contacto con la realidad, tiene alteraciones de su pensamiento y de su percepción. Y tiene una alteración afectiva muy fuerte, se puede volver muy agresivo y violento. A ver, danos un ejemplo muy claro, así como una persona le pasó esto y... Una persona límite de repente puede hacer por cualquier cosa que pase un berrinche muy fuerte y destruir esta cabina donde estamos. Comenzar a quebrar cosas, agredir a las personas, agredirse ella misma o él mismo y hacer... ¿Y después qué pasa con esa persona? Después se va calmando, ¿sí? Y vuelve a su estado natural o normal. Pero por lo general la persona límite es muy alterada en su ánimo, en su conducta, en su comportamiento. ¿Está muy feliz y está muy triste o está bien enojado? Puede tener cambios bruscos del ánimo, puede tenerlos. Puede tener relación con drogas o sustancias. O puede no. O puede no tenerlos. Ok, bueno, pues entonces, cuando pensemos que una persona es muy corajuda y de repente acabó con el cuadro y se rompió toda la vajilla, es que es corajuda. Pero no todas las personas corajudas van a ser sinónimo de trastorno límite de la personalidad. Exactamente, eso es lo que quiero que identifiquemos. O sea, las personas con trastorno límite son impulsivas, ¿verdad? Muy impulsivas. Seguían por impulsos, irrefrenables a veces. No se controlan. Y a los otros es que les faltan unas buenas maigaditas de pequeños, a lo mejor. Pudiera ser. Pudiera ser. Bueno, a ver, vamos a platicar un poquito, Sara, de cuáles son los servicios que brinda el centro para que nuestros queridos amigos tengan muy claro qué van a encontrar en este centro de Humanamente. Sí, mira, dentro de nuestros programas y servicios tenemos los cursos psicoeducativos para personas con enfermedad mental y para sus familiares. Tenemos grupos de apoyo también. Tenemos grupos de apoyo para los familiares y para las personas con enfermedad mental también. Tenemos consultas psiquiátricas y tenemos consultas psicológicas, tanto individual como de toda la familia. Vale. Tenemos apoyo para algunos de nuestros egresados de los cursos. También tenemos apoyo con medicamentos. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos conferencias mensuales. Ajá. El último jueves del mes es para la conferencia relacionada con la salud mental para los familiares y el primer viernes de cada mes tenemos conferencias para las personas con enfermedad mental. A ver, Sara, si por ahí en casa o conocemos a alguna persona que tenga ya algún padecimiento, ¿ustedes reciben a esta persona ahí de estancia permanente? Sí, nosotros recibimos a las personas que salen de los hospitales. Hay personas que están en tratamiento en un hospital y no hay una etapa de acondicionamiento para regresar a la sociedad. Normalmente salen de los hospital directamente a su casa y para estas personas es el centro nuestro, Voz Pro Salud Mental, para apoyar los concursos psicoeducativos y que tengan esa etapa de acondicionamiento para su reinserción social y laboral, subir su autoestima, su seguridad y apoyarlos en rehabilitarse, ¿no? Muy bien, ¿se quedan internados en su centro? No, nada más son cursos que se toman en el día, dos, tres horas algunos de ellos, son grupos de apoyo y regresan a su casa. No, nada más se regresan a su casa. Muy bien, tenemos el celular que es el 33 38 22 32 08, donde nos pueden mandar también mensajitos de WhatsApp y bueno, nos pueden ver en www.radiomujer.com.mx y les recuerdo nuestros teléfonos 36 47 18 83 y 31 22 11 90. No se vayan, regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, soy tu servidora Iliana Hijuelos y platicamos de este tema tan importante que son las enfermedades mentales. Nos fuimos al corte precisamente platicando sobre lo que este centro humanamente ofrece a la sociedad y por favor platícanos un poquito más, Sara, sobre lo que hace humanamente, que es la única institución que atiende al paciente y a la familia, pero además. Sí, además somos la única asociación que atiende a personas con enfermedad mental y a sus familiares en todo el estado. En todo el estado. Sí, tenemos una red nacional de 14 asociaciones que dan los mismos servicios. Les doy la página web para que ubiquen en dónde están estas asociaciones que dan los mismos servicios que humanamente. Es www.vozprosaludmental.org.mx. Esta es la página de la red nacional y la página de Humanamente es www.humanamente.org.mx y ahí van a encontrar todos los cursos que estamos impartiendo y las fechas de inicio. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Realmente, pues todos estos síntomas. Síntomas, ahorita que platicabas, ay no, Rosa María, bueno, hasta me faltó el aire, me quedé impresionada. Pero, a ver, nos comentabas en el comercial que la gente tiene miedo a tomar los medicamentos que ustedes prescriben. ¿A qué tienen miedo de tomar un medicamento que se requiere para nivelarse? ¿Qué pasa? Pues, más que nada, el miedo surge porque hay mucha falta de información, hay mucha ignorancia. Cuando a las personas les comienzas tú a explicar el por qué se les da el medicamento, de qué manera actúa el medicamento en el cerebro, todas las bondades que tiene el medicamento y también ciertas contraindicaciones que todos los medicamentos tienen. Pero informando a las personas, al paciente mismo, a los familiares, de una manera clara, sencilla, la gente comienza a entender. Se le quita el temor, se le quita el miedo y además los mandamos a que se informen en diferentes fuentes, no solamente que se queden con la información que yo o cualquier otro psiquiatra o persona de ahí del centro les da. Entonces, la gente de mayor información pierde el temor, sabe más y entonces puede confiar más. Pues, la clave está, como lo hemos comentado, en informarse, en estar al tanto de las situaciones, no nada más de este tipo, sino pues abrirnos un poquito, ¿verdad?, y enterarnos para qué sirven todos este tipo de medicamentos o de asociaciones o a lo mejor alguna situación personal que traemos y queremos darle la vueltecita y queremos darle la vueltecita, pues hay que agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Y enfrentarnos. Exactamente. A ver, en el tema, por ejemplo, de todos estos trastornos, decíamos que hay que autoevaluarnos. Hay que autoevaluarnos y ahí es como detectamos que algo anda mal. Hay personas que toman de repente, pues, su pastillita en la noche para dormir y luego creo que otra para despertar. ¿Ese tipo de personas sí necesitarían acudir al centro a que, pues, les dé una pista por ahí más saludable o que algo anda mal por ahí cuando una persona todos los días necesita una pastilla para dormir? ¿O qué nos puedes decir de esto? Porque mucha gente lo usa ya de manera habitual. Bueno, yo creo que tenemos un gran problema a nivel general con la automedicación que muchas personas, ¿verdad? Exacto. Hacen. Entonces, yo creo que es muy importante que las personas sepan que los medicamentos a la larga pueden resultar altamente perjudiciales, ¿me entiendes? Para la salud en general de la persona que los está consumiendo sin prescripción y vigilancia médica. Por supuesto. Además, un psiquiatra puede dar medicamento, pero un psicólogo no puede dar medicamento. Sí, es correcto. ¿Verdad? Y tampoco la comadre puede dar medicamento, ni la tienda de la esquina, ni situaciones, ni la recomendación. Así es. Sobre todo cuando son ese tipo de medicinas que son tan enfocadas al cerebro que, bueno, pues, es el que controla todo el organismo. Claro. Que pueden producir por lo mismo muchos problemas. Muchos problemas. A ver, ¿de repente escuchamos que los trastornos mentales tienen que ver con desequilibrios químicos en el cerebro? Es así. Así es. A ver, explícanos un poquito, por favor. En la mayoría de los trastornos mentales vamos a tener alteraciones a nivel de cerebro, a nivel de unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Entonces, básicamente, los más conocidos son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Entonces, estos tres neurotransmisores, hay muchísimos más, pero básicamente estos tres van a estar involucrados en la mayoría de los trastornos mentales. Entonces, los medicamentos que se dan van a servir para que estos neurotransmisores de alguna manera se equilibren en el cerebro. Exacto. Por eso se dan los medicamentos, no por otra razón. ¿Esto se mide en sangre o cómo se mide esto? No es necesario que se hagan mediciones en sangre de estas sustancias porque todavía son estudios demasiado elevados y sofisticados y carísimos que no vale la pena en nuestro medio y nuestras circunstancias hacer. Lo que sí sabemos nosotros los psiquiatras y lo que vemos es que cuando se da un tratamiento a base de medicamentos, porque el paciente tiene depresión, ansiedad, esquizofrenia o trastorno bipolar, si el paciente entiende la enfermedad y la explicación que le damos en relación a los medicamentos y el paciente comienza a tomarse los medicamentos, sabemos nosotros que entre la segunda y tercera semana, la mayoría de los síntomas se comienzan a quitar, se comienzan a controlar. Si bien es cierto que la esquizofrenia y el trastorno bipolar y algunos otros trastornos no se pueden curar, porque hasta ahorita son incurables, con los medicamentos de que disponemos actualmente se pueden controlar perfectamente y la persona puede llevar una vida normal, con buena calidad. Siempre y cuando siga las indicaciones del médico que les prescribe los medicamentos. Hay trastornos que de repente, bueno, no sé si tengan que ver, yo tuve oportunidad de conocer a una persona que era extremadamente exagerada con la limpieza. Era una cosa bárbara, toda su casa, todo lo que la rodeaba, todo era blanco, todo tenía que estar desinfectado. Esta situación, ¿qué es? ¿Qué tipo de trastorno es? Yo creo que esa persona tenía un tipo de trastorno obsesivo, compulsivo, enfocado básicamente a la escrupulosidad y la limpieza. ¿Y ese tipo de trastorno puede derivarse de otras cosas? Ese tipo de trastorno está encajado dentro de los trastornos de ansiedad y se llama trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno delicado que precisa atención con medicamentos y se puede controlar. Ok. Algunas veces no se puede curar, se puede controlar muy bien, pero con medicamentos, con terapias, psicoeducativas. Bueno, pues este es un tema realmente muy importante porque ahorita las sustancias que están alterando nuestro sistema las tenemos al alcance de la mano. Así es. Los chicos, todo el mundo, pero nos preocupamos por los chicos porque pues de una manera muy irresponsable están mezclando sustancias, ¿verdad? Pastillas con alcohol, estas sustancias que son energizantes. Sí. ¿Cómo nos puede afectar una bebida de este tipo? ¿Tiene alguna consecuencia el que se esté tomando de forma tan natural, digamos? Bueno, tocante, las sustancias energizantes son unas bombas de tiempo porque tienen altos contenidos, por ejemplo, de cafeína, pero es una concentración muy elevada. Sí. O de otras sustancias estimulantes muchas veces que pueden provocar efectos muy, muy nocivos a nivel del corazón, a nivel del cerebro. Sí. Entonces, pueden llegar a producir hasta la muerte. Por supuesto que sí. Entonces, eso es muy delicado y ahorita muchos jóvenes están abusando de esas sustancias que muchas de ellas se expiden legalmente. Sí, sí, vas a la tiendita y las compras. Entonces, el problema es la combinación que muchas veces hacen los muchachos y las muchachas de este tipo de sustancias combinadas con el alcohol, con la nicotina que tiene el cigarro y con otras cosas. Entonces, son bombas de tiempo para el cerebro joven. Bueno, pues mucho cuidado, mucha alerta, papás, amigos, cuando vean de repente que el amigo se tiene que tomar dos, tres botellas de estas sustancias para entrar en acción en la escuela porque se desveló, para entrar al examen, para estudiar. Pues, ojo, llamada de atención y si eres muy buen cuate, muy buen amigo, pues a lo mejor hasta hablar con los papás, una llamadita, sabes que yo estoy detectando esto. Eso te hace más amigo porque realmente, pues yo estoy observando que los chavos no están teniendo cuidado, ven los anuncios que en todas partes salen hasta en el cine y sienten realmente que es algo que se toma a la ligera. La invitación es para todos nosotros, vienen épocas en las que se exceden las personas con el consumo de alcohol, así es que vamos haciendo un análisis de cuál es nuestro comportamiento. Yo les agradezco muchísimo, Rosa María Vega, psiquiatra, gracias por haber estado en el programa. Verónica Villarreal, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Sara Valenzuela, bueno, qué gusto saber que hay instituciones de este tipo que pueden ayudar y que pueden ayudarnos a vivir de una manera lo más saludable posible cuando traemos un trastornito que hay que atender. Sí, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos de Tu Vida Tiene Valor, mañana los espero en un súper viernes divertido, no se lo vayan a perder, por lo pronto que tengan una lindísima noche. Soy tu servidora, Ileana Hijo. Gracias por ver el video.